Ah, el stop! Declaro la guerra real En el estilo de jugar Denisha, corre Y luego Denisha, stop! Cortos pasos, 5 de gigante Y no llegaron Yo era de Battleship El tablerito Yes, my Battleship Pero con un bote Se me encantó Yo era de action film Los muñecos El colchonar Y el globo en el mano ¿Qué era lo que era guardando? ¿Los muñecos? Los muñecos Y todos los de la colonia enojados Porque nadie quería ir a buscar el boc Todo Yo encantado jugar A los que usas y ladrarnos Yo era más after you Pero no eran uno persiguiendo todo el rato Juguémos un poco de videojuegos Casi no tenía juguetes Así Yo iba para afuera Corría patines Corría bicicletas No No A pasar tú lo que era La tele Hoy puede agarrar todo lo que no Habías que comer Cuando empiezo el ten Cuando empiezo el ten No llaman nada Y a la escuela Y también Y me gustaba Porque quería ingresar profesional me imagino Yo quería ¿Tú quieres ser profesional? ¿Es el más difícil que se canta en tu papi? ¿Llegaras a hacer esta profesión? Es más difícil que llegar a ser el artista más famoso No existe el factor suerte en el artista El artista puede tener suerte Tiene que robar, pero existe el factor suerte en el artista En el tenis, o lo hace o lo hace Tienes que entrenar como una bestia Pero como una bestia Entrenar, entrenar, entrenar Estamos hablando de 6-7 horas diarias de entrenamiento ¿Y eso no está seguro de nada? El factor dinero también influye muchísimo ¿Quién juega? ¿Dónde juega? ¿A dónde los llevan? Porque tienen que ir subiendo los niveles ¿Un deporte de alto dinero? ¿En los campeonatos profesionales? No, sino que la mayoría de los campeones son de familia de dinero La mayoría Si ¡Pum! 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 El sándwich fue, el sándwich fueron como 600 calorías, nos faltan tres comidas de estas así en estas proporciones para llegar a 1.800 que son para un tipo de mi tamaño, 1.800 para perder peso, tienes razón, 1.200 calorías es una dieta de baja y hipocalórica. Yo me metí como 50 calorías diarias, yo también, entre los shakes, nada más que cada shake son como 1.200 calorías, yo me metí en shakes, 3.000 calorías al día, cada shake son 1.200 calorías, yo no podía tomar tantas calorías, tiene que estar en 2.000 calorías, 2.000 calorías, me meto más, me pongo súper, exagerado, si lo dices como estaba cuando yo entré que cada abrazo que tenía, me gusta. Si le llevo yo a las 5.000 y a las 5.000, a las 4.000, aquí me gusta estar así, aquí como sé que no, aquí me gusta ser flaquitito. Te repito Ronald, tú no estás flaquitito, aunque tú piensas. Cierrame el caso, cierrame el caso, cierrame el caso. Producción, tráiganos un caso grande para todos los postres, el arroz con leche está, ¿no te gustó? Cierrame el caso, cierrame el caso, cierrame el corona, si lo dices, ¿no te gustó? Como yo, ¿cierrame el caso, hbereich o de Messi? ¿Cómo cómo se siente, un poquito? ¿Qué läclame el caso, hすごい despertar el corazón? y ya está pedido el 506 no me importa me gusta saborear las cosas no me gusta nada más así me gusta ir a ponelo saborearlo pero comadre no les diga eso por favor así de gustarlo el de a quien corresponde así no tiene chistes me dice dame por eso ya no me piden por eso me dice come y luego me das me dejan que paso Javi no te digo cuando lo voy a estar haciendo lo que tienes que tomar dame eso fue lo que me pude tragar me encanta ya aprendí de la cubana el leito la cubana hace así hasta de comente con el leito yo no quise porque estaba pero ya que tu lo hiciste la cubana me diseño la cubana me diseño la cubana me diseño y el me deje de tonteria me dice sabes que es cubanita tienes razón este es el leo lo gastas completito mira parece que va a ser pasada lengua me parado de las marras que no hay problema puerto rico que asco que asco que asco que asco que asco me manché me manché por aquí una flechita precaución vayan agarrando personajes para hoy en la noche vamos a hacer otra cosa vamos a hacer la cosa cerrada la cosa cerrada se llama y vamos a tener a Angie como invitada una cosa Angie la cosa cerrada Angie vayan pensando su caso que me van a presentar a mi doctora Paul no yo pensé cuando pasara Denisha yo dios mio Denisha no es Denisha yo pensé que Denisha era es contratada por producción yo pensé que iban a decir algo así cuando pasaste yo ay no yo me imaginé que era algo así bueno fuera oye cuando me estaba pasando de fuera es contratada por producción yo le he dicho ahhh ya ves que a Penito nos dijeron hay alguien que tiene doble de personalidad tú luego luego me dijiste a mi no le dije a ella no me dijo a mi no le dije yo yo no dije a阪 que tu eres yo pensé que tu eres yo no travas por producción yo pensé que tu lo pudo Yo sabía cuando nos sentaron en la salita. Yo por momentos siempre pensaba que cuando entré, entré, entramos. Que ella o Tadeo eran infiltradas. Sí, sí, sí. Y se dieron cuenta que no era un infiltrado. Yo pensaba. Yo hago series de televisión. ¿Qué? Yo dije, mi compadre sale por la noche vestido de ninja y ya lo encontraron. Mi compadre sale por la noche vestido de ninja y ya lo encontraron.